¿Qué es la fórmula magistral homeopática? Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviar el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad. Y a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. El celular 315-5595-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de la tristeza, este es un estado emocional que puede sentirse en varios momentos o a lo largo de la vida. Pues es una reacción a circunstancias particulares. Quienes manifiestan problemas de esta índole suelen padecerlos a largo plazo, comprometiendo significativamente la calidad de vida de quien lo padece. Suele confundirse con la depresión por su carácter de permanencia. Pero es de menor severidad, pero no hay que, digamos, subestimarla, porque también puede ser uno de los primeros síntomas de la depresión. Y hay unos signos y síntomas de la tristeza que puede presentarse el paciente como sin fuerzas, sin ganas de hacer nada. Puede presentar decaimiento, apatía, dolores, angustia, desolación, nudo en la garganta, presión en el pecho y ojos llorosos. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la tristeza son alumina, castaño dulce, estrella de Belén, mostaza, selenio, sepia y valeriana. Y hay unos medicamentos complementarios o fórmulas que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlos. Que podría ser, por ejemplo, la fórmula depresión K o la fórmula elísir metasoprológico K, que es para nervios, angustia, ansiedad, depresión y temores. Y la fórmula melancolía K o la fórmula baja autoestima K o la fórmula distimia o la fórmula angustia y las enfermedades, la fórmula enfermedades autoinmunes K, que sirve para subir el estado inmunológico. Y los 21 antimiasmáticos que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba homey.com Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas y me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre transporta a todos sus tejidos, a todos sus órganos, a su cerebro en sí, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerando y dándole vida a todas sus células. Inclusive, rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. A la afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la tristeza, que puede ser por desequilibrios químicos del cerebro, por factores hereditarios, por pérdida de un ser querido, por decepción, por recibir malas noticias, por factores laborales, por culpas y soledad. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse primero, que todo el examen físico por su médico, y él verá si le manda a hacer unas pruebas de neuroimagen, entre otros. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.